yo me dejé una tía le hablé yo le dije tía fíjese que aquí ando por salsa para nosotros pero venga a traer y mire pidiendo para los pasajes y sin que le pagaban como no me habían pagado sin cinco entonces yo pidiendo me voy a ir para mi casa acaba la cifra y ya con la media para la pasta para un dinero para ellos para ver el número y así fue el papá de diablo que pasó entonces se hizo cargo no porque según está diciendo usted como que nos acompañaron así ya tenía 19 años ya podía cuando estaba con mi abuela ella todo me hacía con razón el mar y ahora pero yo trabajaba iba a trabajar y a veces cuando venía a trabajar me decían ahí está tu comida ya que usted viene siendo como por ejemplo verán a la nayeli en 20 años bajo así pues vaya a la nayeli porque yo no lo trabajaba o vos pues vaya no pero la llena bueno cuando quiere nomás en la casa sos huevona voy todo te hacen bueno y de ahí como él era este yo había ido al cuartel para entonces cuando nació el niño yo le fui a avisar este a la mamá y me dice que él no está me andando en el cuartel entre 15 días él ya sabía que estaba basado usted y todo él quería que se acompañara no quería quitarme el niño pero ya cuando había nacido y me dijo de que no y me dijo de que lo esperaba hasta que le sacara el boleto boleto de qué boleto de nacimiento la boleta la boleta yo solita me fui para para ella a sacar esa cosa con mi abuela así es que él está en los dos nombres míos cuando él se cuando no lleva el nombre de papá molina usted también molina guerrero a mí la mamá me dijo que el papá del diablo del diablo está hablando ahorita lo había negado pues sí por eso ya de cuando nació cuando nació solo me le daban cereal y la leche ah pues por eso que el diablo salió así dejando abandonado de la barra el hijo si el papá de él también fue así pero por lo menos le llevaba hacer el leche y el diablo que ni va a gozar le lleva al bicho usted le lleva a él no porque él de parte de él no le lleva nada vaya usted igual abuela irresponsable también yo que sé y como yo voy a saber ah como él obviamente no mamá no es mío no estuvo solo conmigo a ver todos los hombres dicen lo mismo cuando preñan una bicha o no le dijo también el papá del diablo a usted no solo conmigo ha estado y no lo mismo dicen todos pues puede ser pero no sabe de quién va a parir le dije yo así es que ah pero entonces no tenía solo uno usted tampoco no tenía solo uno no solo con él nada porque solo con él pero ya había con otro también y sabes por qué la señora también dijo de que no iba a ir con él porque yo cuando me embaracé me diaba miedo o sea no quería estar en mi casa me fui a vivir con mi papá recién nací en embarazada me fui a vivir con mi papá y entonces dijo la señora que quiera ver a mi embarazada yo y le dije yo que no y que si yo hasta la prueba y todo no quisiera y mira ya cuando se murió la señora me dijo ay que quiero ver a mi hijo mi nieto y le dije yo a miguel vamos le dije yo a ver a tu abuela no me dijo yo no quiero ver a esta señora quien el diablo así es que no quiso no quiso ir porque como lo negó así es que no y ahora es que niega el hijo como puede hacer no es que dice que dijo de él pues pero por rato dice que no como no y es que está jugando fútbol a juntos no es que chiquito chiquito y negrito dicen que pues chiquito chista es perdón era figura a la cara redonda de te mira ya me a la mona te va a por eso que decía que nunca iba a engordar entonces el papá de él es bien gordo y todo entonces el mismo futuro lleva él es más delgado y los hermanos del tamaño negro y se hizo gordo porque como rastra trabaja y de la cara se parece el diablo un bolito yo igual yo igual no tiene más hijos y cuando tu papá esté enfermo usted va a ser responsable de él es que está gordo mire el gran lomo mire ya está frita es que mire yo lo comprendo amigo yo te comprendo prevele gordito por favor está bueno cómo está gordito él dice que cuando pega un hijo él no lo va a negar como le negaron a él no pero es que eso bueno está salsita que te quede para que le de la salsita está de toque tiene que ir a por favor está bueno está bueno estoy gorda sí está gorda yo voy a rebajar a mí me gusta yo voy a rebajar yo voy a rebajar yo voy a rebajar yo voy a rebajar y sabe cuál es el problema que te he dicho que es huevón para hacer ejercicio huevonazo cuando empezó a engordar porque me acuerdo que andé con usted sí sí venía pero lo que pasa es que es huevón lo que pasa es que aquella cosa que consumía te vas a hacer guardar tu papá de gordo es cierto fue lo que nunca acordaba pero que ¿qué será eso? Alejandra también va para arriba con todo ¿en qué está? ¿qué nos da huevonería hacer ejercicio? no sé en realidad no sé por qué son ustedes viejo es el ejercicio la playa es que es que eso es jugar hijo y esto es hacer de verdad ejercicio es diferente entrenar y allá es jugar que jugando que más galería y todo es diferente sí papá pero es porque algún juego te gusta y todo y tenés que entrenar para saber jugar hacemos juego todos los domingos aquí ya va a ver que todo fin no ya ni por cerca no no es que tiene más gracias que todo vino bastante hoy sí yo quizás empiezo a creerlo ajá ¿cuándo? el primero ¿qué pedo ya padecido por lo que viviste a ver ¿quién pedo? ¿sipi? 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 aparte de que mis zapas por eso ¿sipi? ¿sipi? o por eso no por eso ¿sipi? 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 ¿quién le enseñó la cara a alguien? ¿no? ¿quién le enseñó? no 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 y bueno pues no yo no pero como hablaba que el bichito cierra difícil maya me decía son maya no vaya a llamar a llamar si me la hicieron como se llama así diablo está gordo papá el medio terminan partido los pechos ahora un solo te mira junto con la panza aquí la parte de atrás mira si te mira el gran lomo las llantas aquí a los lados no pero te hacía un musculito aquí adelante te agraba se te hacía lo de al lado te hacía como un músculo de aquí y ahora miraba viejo a nadie te gusta me gustaba antes pues se quita de fiar jajaja pero va a ser todo gordo pasó que está grave hasta este parte ya virave hasta la era como un ojelito pero no fue tanto así va si no nunca fue así pero pero no tenía grasa no tenía grasa ya pues ya ya lo perdió ya lo tiene como antes ya no ni por cerca ni la sombra y esto que no pasa lo comiendo aquí cuando yo me ponga así como así cuadrito así la vez pasada que me pasea haciendo así pero prometemelo la mona la mona prometemos lo que si vuelves al cuadrito vamos a ver conmigo no te habla es cierto dígale ahí dígale ahí no vaya 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 julio ay sí no pero no como antes pero es que estoy en si ya no como antes pero para la definición que pasó que pasó que voy a ganar un poquito de peso y después tratar de definir no así decía julio no así decía julio después no 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 pero es que no es grasa lo que necesita él no sé proteínas acaso pero pero tiene que estar las dos cosas haciendo el ejercicio y tomando proteínas también o consumir proteínas pero si para de ejercicio para un mes llegó al nivel rajado y me he hecho aquella pintura que se ha hecho los músculos pero al final no hace nada no es que yo nunca le he hecho cuánto pensaste cuando venía cuando viniste aquí 135 vamos a ver ahorita vamos a ver ahorita pero empezó a hacer ejercicio y agarrar la mayor y las ocasiones que la mayor no quiere bajarme así estaba la que me agarró es no le creo estaba de esta vale como 80 dólares cuando llegaste la vez que bajaste 170 149 hombre esta última vez que había bajado a 172 35 135